¡Hola chicos! Bienvenidos a todos ustedes, increíble ¿Puedo cantarte una canción típica aquí en España? No ¿Por qué no? No estoy de aquí Sí, pero te lo apreciarás, bro, es solo por invitar a ti a la victoria Escucha, ¿ok? Sí ¡Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente! Era el verano del 97 y yo me moría por verte Me puse un pantaloncito estrecho La camiseta de los... ¿Qué, bro? ¿Qué te dijo? Espero que sean jugadores de la música. Es muy bueno ¿Qué? Muchísimas personas sufren la ama con envisionas caros del me Hace RP La gente pagaba por esto Solo por ti, casi Muchas gracias Me apetece comer una buena Serif Sal, p***o, sal, o p***o Me da igual, sal, que te doy un señor pequeñito Venga, venga, o sea, guarro, guarro, guarro Sal de una p***a vez Uy, hace ruido por medio, tendré que sumar la cabeza Asómala, asómala, que te peino Que te acicalo, que te chumibao No, no, seguro, seguro, no tropieses Vale, tú verás, te tropieses Ok, go Me apestó de culito de mono Ay, es que me ha pillado desprevenido Lo siento Hey, hey, hey Se acabó Of course, of course Follow the dog Wow, wow Ok, ok, chicos, escuchen, escuchen, escuchen Pura y encendida rosa Émula de la llama Que naces con el día ¿Cómo sales tan llena la alegría? Si sabes que la luz que te da el cielo Es apenas un vero y veloz vuelo Y no valdrán las puntas de tu rosa Omen En detener un punto La ejecución del lado presurosa Nice Bro, you only want the fucking casa de papel Bro, listen to other things Solo quiere la puta mierda comercial Estoy dando Poesía Aleluya 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 Mierda, se me había olvidado la canción Bueno, de hecho no he hecho la canción que me sabía Pero bueno He descansado Y a chuparla Cambiemos de tema Pero si no he hecho alguna otra canción Enemy low Nice Another song No, no A new poetry Ok, for you Listen bro, listen Don't interrupt me Don't interrupt Salió de Jamaica Rumbo a Nueva York Un barco velero Un barco velero Cargado de ron En medio del mar El barco se hundió La culpa la tuvo el señor capitán Que se emborrachó Thank you Thank you Que nice más tímido Creo que he suspendido el examen Ok, follow my pulpitos Enemy down I'm standing by my The other bridge Can you heal me baby? Honey Can you heal me? Ok, I'm gonna I'm gonna throw Pluto Pluto, go go Should I go baby? I'm coming Don't die Don't die Don't die Enemy down I'm gonna I'm gonna Flash Nice Sage Nice One more One more poetry Ok Listen, listen Bro, you have a dick in your mouth And I can understand you And I can understand you When you are talking Put the n*** out Bro Oh Hold, hold, hold Ok, follow Pluto Ok, no one here Ok Ok Yeah, Sage at the right Nice Second, second Go to Federico Go with Federico Nice Omen Well played Fantasmita Ray, I can heal your pelotas Enemy down, enemy down Go, 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 go Power Rangers Plant spike is in order Esto Esto es La bala que mató a Poseidón Espérate Hold, hold baby Baby, baby Ok, upper Salta, salta, salta Wow Wow Another song for you guys You are lucky Si tienes hambre Yo te voy a dar Dos buenos cocos De verdad Grandes, fuertes No me sé más Era algo así, ¿no? Hoy solo me he tomado uno Baby, I'm gonna have Zombie Just hold Uh, sexo aquí voy a tener 100% seguro, ¿eh? How many roads must the man walk down Before you call him a man The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Dios, es que además, si te fijas Le doy el timbre, el timbre de Bob Dylan La vibración de la voz, ¿eh? Lo habéis notado, ¿no? Es que no sé si se nota Porque no sé si tenéis oído de música Pero si tenéis oído de música Os habréis dado cuenta Que he dado vibración A la voz No voy a ir a contarle en paso Mierda, tengo la coleta mal hecha Ahí hay uno Le he rozado la bala Me he dejado People here, baby Go, Pluto Ah, que ti... Ah, vale, perfecto Ah, que... Ah, vale Ah, que el Stur no hace nada Vale, vale Esto es culpa de mi coleta Tyfer, la siguiente canción ¿Cuál canción quieres, bro? Bro, like a CD4, man Bro, estás obsesionado con esa canción Bro, estás obsesionado, bro Sí, pero estás en español, man Bro, pero es una canción italiana No es una canción española, bro Bro, cuando comienza No estoy hablando de Chabelo No te estoy escuchando Ok Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo la distancia y en el tiempo Yo te amo de forma sobrehumana Te amo como el niño a su mañana Yo te amo Te amo ¿Qué es poesía? Dices mientras juntas tu pupila contra mi pupila azul ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas, Cipher? Poesía eres tú ¿Te gusta eso? Sí También, también ¡Moré a mi bebé! ¡Le estoy matando! ¡Le estoy matando! ¿Qué dices, Raze? Ok, alaí down ¡Enemy down! Chist, chist, baby Cuidado mi cámara, ¿ok? Oh, Dios mío ¿Estás bien, baby? ¡Qué mal! Estoy jugando, ¿no? ¡Guau, guau! ¡Guau! I let him win, guys Yo tengo un amigo que una vez se quedó dormido en el sofá Y se vomitó en el hombro Y se vomitó Pues así me he sentido, tío, sucio Y por supuesto se quedó la potita ahí, ¿eh? Yo no se la limpie Con el pulso que mantengo Con la oscuridad de tus ojos negros No me acuerdo, tío ¡Como camarón! Yo me enamoré las entrañas En el gelado y empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana Me despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada es tan papada Toda vida sin sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no soy de este mundo Bueno, me lo he inventado un poco por... Si no me entienden Si son de tu idioma No saben ni lo que estoy diciendo Son licencias Como la vida misma Seis, espero que me perdones ¿Estás bien? Uy, uy, uy Enemigo down Un enemigo sigue este De cinco ¡No! ¡Nice, nice, 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 nice! Bye, bye, guys Bye, bye I love all of you Except you I don't like you, bro No, you I love you, Cypher The other one Pobrecito, hablaba justo en el último momento Me han caído mal, realmente Lo único que me ha caído bien Es Cypher, tío El resto no tenían ilusión Ni ganas de vivir Tío, eran mierdas, tío I love you, Cypher You proud of your night And we'll leave the others On a ride to paradise And you proud of your night And we'll leave the others On a ride to paradise